Este sábado 23 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo una manifestación en Valledupar, donde la comunidad expresará su descontento con el gobierno de Gustavo Petro, las reformas y los escándalos de corrupción. Para el día de mañana, sábado 23 de noviembre, vamos a marchar desde la Glorieta de la Ceiba hasta la Plaza Alfonso López. Y todo lo vamos a hacer en contra de la corrupción, en contra de este gobierno nefasto, del cual nos tiene bastante preocupados. Todos aquí en Colombia debemos estar muy preocupados por la situación, por la falta de libertad que tenemos, libertad para que haya una libertad de poderes en Colombia. Necesitamos el apoyo total de toda la ciudadanía para que nos acompañen el día de mañana y así también apoyar a nuestros retirados de las fuerzas militares, a las mismas fuerzas militares, precisamente porque de ello depende el futuro de nuestro país. La inseguridad que estamos viviendo es impresionante. No podemos salir a la calle. Ahora estábamos viendo que con estas lluvias se han presentado muchas emergencias, pero no hay plata para solucionar las emergencias porque la platica se la acabaron. La corrupción está comiendo a todo el Estado. Entonces yo los invito para el día de mañana para que vayamos a la calle, salgamos a la calle y le demostremos al presidente de la República que la calle es del pueblo, no de él. Efectivamente, como dice don Roberto Lacutir, reiterar la invitación a todo el pueblo vallenato a esta gran marcha el día de mañana, 23 de noviembre, la cual saldrá desde la glorieta de la Ceiba por toda la 16 y culminará en la Plaza Alfonso López con unas arengas que haremos contra este gobierno. Invitamos a nuestros veteranos de la Fuerza Pública, Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, para que nos acompañen junto con sus familias. Esta marcha es de todos, esta marcha es para todo el pueblo colombiano que se vea afectado por este desgobierno, la falta de inversión de recursos en los más necesitados, falta de apoyo a la Fuerza Pública, recorte de recursos para nuestra Fuerza Pública que no ha podido tener la libertad de ir a atacar a estos bandidos como se debe hacer. Invitamos a todo el mundo a que nos ayude. La libertad de prensa, ustedes los periodistas también tienen que estar acá ayudándonos y apoyándonos. La libertad de prensa se está viendo afectada, está habiendo mucha corrupción en el gobierno. Este gobierno ha sido uno de los más corruptos, si sumamos los gobiernos anteriores. Además, estos nuevos ministerios que han creado en esta época, a dos años ya, solo han ejecutado el 2.5% del presupuesto que les ha dado y la gente necesitando. Con estas lluvias, con todos estos desastres que se vienen desarrollando, la inversión no se está viendo en los sitios donde realmente se necesitan. Pero sí lo están gastando en viajes, visitando países, haciendo fiestas y haciendo cosas que no se deben con el erario público.